uno de los puntos fuertes de la capa de personalizacion miui es la capacidad que tiene de personalizar el telefono hasta un limite que mucha gente no sabe se puede incluso cambiar la pantalla de inicio digamos que si te gusta trolear a la gente haciendo creer que tienes un iphone o windows en el telefono miui es perfecta para ti desde la aplicacion temas que viene por defecto con miui podemos acceder a un monton de temas incluso podemos mezclar un tema con otro por ejemplo si solo quiero cambiar los iconos o la imagen de arranque por la de otro tema que permita cambiar la imagen de inicio en en este telefono tengo miui de xiaomi.eu y simplemente le damos a importar lo seleccionamos y puede instalar personalizaciones que no estan en la aplicacion temas por ejemplo este tema de iphone que lo dejare para descargar por si alguno quiere probarlo el pequeño inconveniente que hay es que si tienes miui global que es la version de miui que viene por defecto con el telefono de fabrica no puedes instalar temas desde el almacenamiento y bien pues vamos a ver un metodo hay varios para instalar temas desde el almacenamiento por ejemplo el que vamos a ver requiere instalar una aplicacion que se llama xiaome tms editor y es tan facil como una vez descargado el tema al telefono lo buscamos el tema debe tener la extension mtz una vez seleccionado pulsamos aqui en start y la aplicacion ya veis que tiene publicidad en esta pantalla podemos editar algunas categorias pero lo voy a dejar asi y pulsamos en next marcamos esta casilla y aqui por ultimo pulsamos en finish aqui me pregunta si quiero instalarlo marco que si y en esta otra ventana pulso ok volvemos a la aplicacion temas y me debe aparecer el tema de iphone en este caso con dos versiones elijo la que pone apple in me la verdad que el tema esta muy completo te cambia incluso la barra de notificaciones los ajustes y bueno ya habis visto como instalar temas que no estan en la aplicacion temas hasta aqui el video nos vemos en el proximo video